Esto es un extracto del libro de Miguel de Asén, Camino que acontece. Conocer la vida, quien lo diría, es igual a desear parar el viento, o como intentar pintar un aliento, existió en el mundo alguien que había querido cercenar la brisa fría. Había tratado fusilar un pensamiento, le fue inútil, y aún así no lo siento, porque tampoco el querer debía. Con la vida...